La primera canción, muchos de ustedes la conocerán, la palabra. Quisiera hacer una vez más esta hermosa canción que en alguna ocasión sirviera para decirle a un adolescente que iba a cumplir 15 años, que la vida recién comienza a los 15 años y que no suele ser tan hermosa como solemos pensar a los 15 años. Y que cuando uno ya ha cruzado la barrera de los 20 hace ya bastante tiempo tiene ganas de volver a los 15 años otra vez. Esta canción, que inicialmente fue una carta, nos hace pensar a veces en la importancia que tiene mirar verdaderamente la vida desde todos los puntos de vista. Cuando tenía tu edad, capullo en flor, permitióseme jugar por la maraña de los bosques de mi tierra, húmeda, plena de semillas, jugosa madre territorial, jugosa madre territorial. Me enseñó la paciencia de los arbustos por depender del sol, la característica de los insectos siempre silenciosos, laboriosos desde entonces. Los ojos, los oídos, las manos, los sentidos. ¿Qué pasó? ¿Quién nos impulsó a la vida? ¿Quién permite fabricar sonrisas cuando aún no hemos nacido? ¿Cuántas flores se marchitan en el campo del olvido y tú feliz y yo feliz? Hoy mi barba denota y acusa mi condición feliz obrera y paseo la mirada envidiosa por no tener la juventud de tus quince años. Entrar a la vida es el milagro práctico más hermoso que conozco hoy después. El mar es duro y llueve sangre El mar es duro y llueve sangre El mar es duro y llueve sangre ¿Qué pasó? ¿Quién nos impulsó a la vida? ¿Quién permite fabricar sonrisas cuando aún no hemos nacido? ¿Cuántas flores se marchitan en el campo del olvido y tú feliz y yo feliz y tú feliz y yo feliz El mar es duro y llueve sangre Gracias, muchas gracias.